Bueno, amigos míos, vamos a proceder a reaccionar a los tatuajes de mis seguidores. Yo, como tatuadora profesional que soy, voy a proceder a opinar sobre vuestros tatuajes, los de mis seguidores, los voy a opinar todos, los voy a ver, los voy a ratear del 1 al 10. Todos los tatuajes que vais a ver en el Discord los he hecho yo. Diseñados por mí, hechos por mí, todos. Hechos por mí para mis seguidores. Como podemos observar, aquí tenemos el primero de todos, que es básicamente la muerte con un sniper. O sea, le estaba apuntado a un sniper, es un diseño hecho por mí, todo hecho por mí, es así un esqueleto, guay. Esto es maravilloso. Luego pone aquí abajo, sniper, y tiene tonalidades de rojo, de negro, es una barbaridad las sombras que le he hecho. Ahí me parecen increíbles. Bueno, aquí tenemos al chico de The Class of Clans, que me pidió que le hiciera uno así. Pues yo le hice un diseño. Mirad cómo le he hecho la baba al muñeco, de verdad, baba de verdad, saliva de verdad, con la boca abierta, así que se nota la furia, ¿no? Y este fue, chicos, mi primer tatuaje a color. Y yo pienso que ha quedado bastante bien, sinceramente. Espero que te haya gustado un montón el tatuaje que te he hecho de The Class of Clans. ¿Cómo se llamaba ese chico? El bárbaro, el barbero de The Class of Clans. Es el barbero que lo tienes, es empezar el juego con el ayuntamiento 1, que tienes allá el barbero, claro. Bueno, aquí tenemos otro tatuaje que le hice a Grefg, porque vino a mi estudio y tal, me dijo, eh, tía, tatúame algo guapísimo. Y pues básicamente se ha puesto, tatuado, la fecha del día de su nacimiento. Y estoy muy contenta de que Grefg haya confiado en mí, en mi trabajo, en mi talento, para que hacerle esto. O sea, me parece increíble. Bueno, siguiente. Otro tatuaje que le he hecho yo a The Grefg, que es uno que se hizo en la pierna, de cómo The Grefg consiguió entrar en Tortilla Land. ¿Sabes cómo lo consiguió? Pues gracias al tatuaje que yo le hice. Porque me dijo The Grefg, eh, Lau, tatúame en la pierna. Auron, ¿me dejas entrar en Tortilla Land 2? ¿Sí? Y solo hay dos votos de, ¿vale? ¿El sí o el sí? Y claro, es que Auron, si ve esto, solo podrá responder que sí, porque no hay un votón que no. Y oye, el tatuaje, sinceramente, me quedó muy bien. Se lo dejé por 500 euros. Yo creo que 500 euros por hacer un tatuaje así, que es The Grefg, que tiene dinero, y va a ser para AuronPlay. Yo creo que 500 euros por ese tatuaje está perfecto. Bueno, aquí tenemos... ¡Uff! Este me encantó a mí. Fue el primero que hice en el cuello. Este me encantó a mí. Dos alas maravillosas en el cuello. Me encantó hacerlo. Se ha tatuado sus alas, porque él es un ángel. Y... Este tatu rondó los mil euros, la verdad. Es que este tatu me dio mucho trabajo. Además, el cuello es una zona crítica, porque yo si meto la aguja muy al fondo, le puedo dejar sin vías respiratorias. Así que básicamente ha sido una zona crítica para tatuar. Otro tatuaje que hice a librería Baroja Pontevedra, que me dijo que le tatuará a otro chico de anime. Y bueno, pues aquí lo tenemos, al chico de anime que me ha pedido que le tatúe. Este tatuaje rondó los 900 euros aproximadamente, que le hice yo. Y es otro chico de anime, porque no sé por qué me vienen muchos frikis. No sé si me ven cara de otaku o algo, y me piden que le hagan dibujos de anime, de manga, y todas estas cosas en el brazo, en el hombro. Súper friki esto. Súper friki. Que eso es desde el tío del Bershka. Bueno, este a mí me encantó. A mí este... Este, para quien no lo sepa, este es el... El muñequito. Que tiene Auronplay en su casa. No sé si lo sabes, que tiene un muñequito hace Auronplay en su casa. Pues me dijo Jung Zulus, un gran seguidor mío. Hola, quiero que me tatúes a Roberto, la mascota de Auronplay, en el hombro. Y aquí la tenemos. Técnica color, que le apliqué ahí las agujas de color, la tinta color. Este tatuaje le salió por 3.000 euros. No podía dejárselo más barato. O sea, tiene una de colores, de detalles. Esto tardamos como dos semanas en hacerlo. No podía dejarlo más barato. No podía dejarlo. Bueno, este es que me pidieron... A ver, me pidieron que tatuara en... Un furry, así... Está censurado. O sea, la chica aquí con una peluca rosa, está censurada, ¿vale? No os preocupes, está censurada. Me pidieron hacer tatuaje atrevido, ¿no? NSFW pidieron también tatuaje así. Furry. Y yo, bueno, como soy una profesional, nunca digo que no a nada, ¿no? Y dije, vale, voy a aceptar. Pero este tatuaje se lo dejé a muy alto de precio. A mí me pareció muy incómodo haber tenido que dibujar y tatuar una polla de furry. Por tanto, el tatuaje este lo dejé por 4.000 pavos. Encima, tatuaje a color. ¿Qué tuve que hacer? ¿El cipote? Con los brillos. Color rosa. Color negro. Porque desde pelaje negro este chico... Ha sido un sufrimiento y suerte de tatuaje. Esto tomó... Unas 11 sesiones, ¿eh? Sin parar, sin dormir y sin comer. Y el de abajo, bueno, el de abajo. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, es que ya os he dicho que yo... Me vine mucha gente rara al estudio, ¿vale? Me vine gente furry, otaku... Pero furry es un montón. Primero uno me pide que le tatúe un furro con la polla al aire y luego otro me pide que le tatúe furry en el brazo con dos lobos. Claro, yo me tengo que ganar la vida de esto. ¿Sabes? No estoy para decir que no a la gente. Porque desde la pandemia estoy que no cobro un puto duro, que no gano nada, que tengo que decirle que sí a todo. Aunque algo no me guste, tengo que decirle que sí a todo. Porque de la pandemia, desde la puta pandemia, estoy muerta de hambre. Porque la pandemia ha arruinado negocios. Y no puedo permitir que arruine el mío. Así que, chicos, tatuaje muy bonito que hice. Este tardé como tres sesiones y costó aproximadamente 15.000 euros más o menos. Pero ahí iría la cosa. Aquí tenemos otro tatuaje de Gerard Piqué, el de Koi. ¿No? Que también está en la Kings League. Y pues vino aquí mi seguidor y me dijo Oye, quiero un tatuaje de modo realista de Gerard Piqué con su reloj Casio aquí en la muñeca. La camiseta del Barça. Llamas del Barça, ¿no? Pero bueno. Y todo eso. Claro. O sea, lo he puesto como delante. Y luego detrás hay como un título, como pueden ver. De hecho, hay un juego de sombras y de todo maravilloso. Y luego atrás pone Kings League. Y es una barbaridad. Esto es una barbaridad del juego de... El juego que he hecho con las perspectivas, ¿sabes? Y con las sombras. He jugado un montón con las sombras. Este tatu... Luego he puesto un coche abajo también. Súper guay. Bueno, este tatu me ha costado entre... Lo dejé por cien pavos. Al ser solo tinta negra. Y al ser tan simple, es una cara y un brazo, me costó una sesión. Una sesión y lo hicimos. ¿Pediste permiso a Piqué para hacer el tatu? No. Eso ya es problema del cliente. A mí me dijo el cliente. Sí, sí. El Piqué lo sabe. Así que yo supongo que el Piqué sabe que tiene eso tatuado. Yo no me hago responsable de lo que hay en la piel de otra persona. Yo sigo órdenes. Luego ya eso es problema del cliente. Si Piqué le denuncia y le dicen que se tiene que amputar el brazo, pues que se lo amputen, ¿sabes? Vale, aquí tenemos otro... No sé qué es la cabeza que hay aquí abajo. En plan, la cabeza que hay aquí abajo de la imagen. No sé qué es, ¿vale? Disculpad. No sé por qué hay la cabeza ahí. Pero bueno, aquí tenemos a Messi. También me pidieron que tatuara a Messi. Besando su premio. El trofeo que ganó en el partido de fútbol aquel. ¿Ok? Y está besando el premio. Y bueno, básicamente es un tatuaje blanco y negro un poco más simple que el de Gerard Piqué. Solo que este, para hacer la camiseta hacia Argentina, digo, para plasmar que es de Argentina, voy a hacerle las rayas azules, ¿no? Y eso, pues, subió el precio. Parece un pene, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú de pene? Es un trofeo. El piqué sin color azul fueron 100, pues Messi ya sube a 500 euros, ¿eh? Vale, este es uno que me pidieron, que ha sido de lo más meme que me han pedido, ¿eh? Y me pidieron que, mediante sus cejas, que sus cejas fueran como dos brazos y que se juntaran aquí y hicieran como dos manos agarrándose y me dijeron que tatuaran eso. Y yo, bueno, vale, adelante. Fue el primer tatu que hice en la cara y me dio bastante cosa, porque es la cara, ¿sabes? Y yo le digo, ¿de verdad quieres eso? Te va a arruinar la vida. Le he dicho, y me dice, sí, sí, yo lo quiero. Me apasiona. Y se lo hice, se lo hice. Te van los dos días los tatus. No, no, no. O sea, mis tatuajes son permanentes, son para toda la vida. Si te lo quieres quitar, tienes que pagar el láser. O sea, esto es para toda la vida, ¿eh? ¡Uh! Aquí podemos ver a mi amigo Jung Zulus. Que, ojo, 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 ¿eh? Como podemos ver, el chico tiene un par de tatuajes, rollo... Tiene algunos en la cabeza, incluso por las manos, ¿eh? Hay que estar loco para tatuarse las manos, ¿eh? Eso te va a joder el futuro laboral que flipas, ¿eh? ¡Uh! Muy bien. Y esto lo hice yo. Nada, pero costó... Le ha costado 60 euros a Jung Zulus. Por todo esto, por todo el trabajo, 60 euros. Porque esto en una sesión se hace. O sea, que 60 es el precio mínimo. Esto en una sesión lo hice todo. ¡Mi gusto! ¡Es una nariz! ¡Ay, pero la nariz yo no la toqué! Yo creo... Fue así de nacimiento. Bueno, aquí tenemos más tatuajes, más face reveal, oye. Bueno, primero me dijo que le tatuara un McDonald's en el culo. Y yo le he dicho, pues, para adelante, ¿no? Y... A ver, es que este es bastante complicado, ¿eh? Se lo he dejado por 300 euros. Porque dirías, es un tatuaje simple, ¿no? Es un cuadrado y una M. Sí, pero... Los colores... Cuidado con los colores, ¿eh? Demasiado barato lo he dejado. Las tarifas aumentan, ¿no? Entre que es un tatuaje a color, de dos colores, en un culo, zona íntima... Va haciendo bola, 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 bola. Y el tatuaje, por muy simple que sea, sale caro. No me pidió que en la pierna le hiciera al Joker. Pero al Joker como con la Troll Flays de... ¿Cuánto cabrón? Así como un mix extraño, ¿no? Y con hojas de marihuana alrededor. Entonces... Claro, esto es complicado. Tiene un montón de colores. Tiene el rojo, tiene el verde, tiene el lila. Tiene el negro. Tiene un montón de colores. Me costó un montón hacer ese tatuaje. Llevo como 25 sesiones aproximadamente. Luego... Las flores de marihuana, que son más oscuras que el pelo de la cabeza del Joker. Son verdes distintos. Luego tenía que plasmar que pareciera marihuana de verdad. Fue muy difícil, la verdad. Fue muy difícil. Me dio mucho trabajo. Esto costó alrededor de 13.000 euros, más o menos. Y luego el viejete de abajo es mi cliente. Él es muy fan de los shooters, de juegos así de pistolas, de militares y demás, ¿no? Y me dijo que le hiciera dos escopetas en las cejas, ¿no? Como que por aquí le hiciera las cosas de las escopetas. Y bueno, yo sigo órdenes, ¿no? A mí ya sabes que a mí me da mucho reparo tatuar la cara. Pero a mí me lo han pedido y yo lo he hecho. ¡Ay! Este me encantó hacerlo. Pues verán ustedes. Me vino una army al estudio y me dijo, a mí también me encanta BTS. Y me dijo ella, pues yo quiero que me tatúes. Tienes el logo de BTS y que me pongas, you are bulletproof. Y yo, adelante, te lo haré tatuar y lo hice con un amor increíble. Este tatuaje me encantó a mí. Se lo dejé a cuatro euros porque es que es una barbaridad. Tienes ganas de hacerlo. Tienes ganas de tatuar a una chica de army que flipas. Además fue muy bonito porque estábamos tatuando mientras hablábamos de BTS, de los grupos de K-pop que nos gustaban, de Jungkook. Y me lo pasé genial. Es que me encanta tatuar porque también es tratar con la gente. Y a mí me encanta tratar con las personas, hablar de sus gustos, de sus aficiones. Bueno, luego otro que me pidieron. Este en el otro brazo, le hice uno aquí, luego otro aquí. Este es especial. Este es de Jimin porque subías. Y me dijo, porfa, 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 ahora hazme otro de Jimin en el brazo izquierdo. Y yo, vale, adelante. Te hago uno de Jimin. Y este lo dejé un poco más caro. 60 euros. Porque la fuente esta de abajo donde pone Jimin me costó tela, hacerlo. Súper difícil. Le pondré ahí el nombre de Jimin. Y este de aquí... Disculpa, pero aquí no hay ningún... No hay ningún tatu... Disculpa. No sé si yo he sido que estoy un poco paranoica, pero aquí no hay ningún tatuaje. No, en plan rollo. Es una mano limpia. No estoy entendiendo nada. No hay nada. Yo esta chica no la he tatuado nunca, ¿eh? No hay, no hay, no hay ningún tatuaje. Y aquí, amigos, finaliza él reaccionando a los tatuajes que le he hecho a mis seguidores. Espero que os hayan gustado mucho. Que le deis a like para segunda parte. Porque he hecho muchos más tatuajes en mi carrera como tatuista. He hecho mucho más tatuajes. Llevo 10 años de carrera en los que me quedan. Así que ya sabéis, youtubers, seguirme en twist.v barra laula loquita para más vídeos. Darle a like, suscribiros, activar la campanita. Y eso, nos vemos pronto con más y mejor. Adiós.